¡PREPARATE! ¡PREPARATE! ¡YUN GANARÁ! ¡La batalla comienza! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡ATION! PLEA ¡ENSE DE Kengine! ¡Y LOS EQUIDOS CROCERÁ UNA VERDADERA FLEA! ¿Qué estás viendo? Mis poderes no se comparan con esto. ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Ahhh! 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 Dejen ven minos ! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡No escaparás! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡La pelea ha terminado! ¡Sigue siendo el mismo tonto de siempre!